Y un lobo platense que sigue por el camino de la victoria, esta vez su paso por Tucumán, lo dejó bien arriba, peleando, tratando de acercarse a los puestos de promoción, intentando soñar volver a primera, y en el sentido de un paso importante de la mano de este hombre, de Pedro Troglio, que parece haberle dado la impronta al equipo para regresar al camino de la victoria. El gimnasio de Grima La Plata reencontró ese espíritu, lo hizo ayer en Tucumán, en una plaza siempre complicada y difícil para cualquier equipo, en la B Nacional y hasta en la Primera División, y gritó dos veces, a los 43 minutos Alejandro Capurro y a los 24 Pablo de Blasis, 2 a 0.